Música Música Vamos, vamos, para que después lo diga, eh Para que después lo diga que no te traigo yo a un hotelazo en condiciones Mira que pedazo de hotel, hotel a cien del visil, eh Y el dineral que cuesta, eh, el dineral que cuesta está aquí en la cena Pero claro, también hay que tener en cuenta de que en la cena vamos a ver a los mejores artistas que hay, eh Para que después no me digáis que soy un tacaño, que soy un agarrado Pero Manolo, deja de decir tontería, si te ha tocado una rifa ¿Qué va a pagar? ¿Con qué euros? No, no voy a pagar, pero bueno, aunque me haya tocado una rifa, Antonia, no dejará de reconocer que esto es un pedazo de hotel Y que los artistas son de primera calidad, eh Mira, por cierto, mira, ahí están Ay, Manolo, mira quién es, mira quién es Le voy a pedir un autógrafo, déjame un bolígrafo No, pero vamos a ver, pero vamos a ver ¿Cómo le va a pedir un autógrafo? Esto es de ser cateto, esto es de ser muy cutre Muy cutre, ¿cómo le va a pedir un autógrafo? ¡Oye, mira, si es Pepe el marimeño! Espérate, uy, tú sabes que a mí me encanta Esa es una foto con el móvil Esa es una foto con el móvil Pepe, por Dios bendito Pepe, por Dios Qué alegría me ha dado de verte aquí Tú sabes que la no sé buena, ¿no? Aquí estamos, hace un ratito Tengo todos tus discos El último también, ¿no? El último también No, no, que pirata Yo las mantas, las mantas ya nada más que las uso para taparme Que yo no se hace fotos Esa es la foto Que no se hace fotos con esto Que no se hace fotos con esto Tiene que mandar por Bluetooth Por Bluetooth no le hable Entonces, darle ahí al menú ¿Pero qué menú? El menú Y entonces te saldrá archivo ¿Y el menú? No, hombre, no la lees Vale, vale, vale Te sale archivo Y entonces, cuando te sale archivo Pues le das al botón de aceptar Y entonces te está saliendo ahí opciones Menú de esta semana Y opciones Papá, papá, déjala, por favor Que si no, en las opciones te ponen ahí Estoy harto de cuando estaba Vamos a ver, un momento, ¿eh? En el accesorio ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Vos qué hay que hacer? Vale, lo tengo Y en el accesorio está VCH y 5x5 Y ahí le das Mira, Manolo, para entender este móvil hay que tener tres carreras Y yo tengo una y en las medias Que no me entero Pero vamos a ver, chiquilla Esa ya la foto, como te dice de una vez Que no me entero Al botón gordo Al botón gordo Que gordo, ni que nada El botón, dale, dale, chiquilla Ay, ay, ay Pero, 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 pero hay mi teléfono de última generación Con Bluetooth, con GPS, con el arco Mira, Manolo, es que te lo he dicho Que esto es más complicado que la estación espacial Que no tengo tres carreras Lo vayas a pisar Lo vayas a pisar Y te cargas el teléfono Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado Mira, ya ha salido ya Ya ha salido ya el pan y medio Ya me he quedado los ojos Hazle la foto el mes que viene ya Anda Mira, que yo quería pedir un autógrafo Que le escutre ahora Escutre, pero tú querías un autógrafo Pero le vi una foto Que es más importante Papá, ¿te gusta esto o no, eh? No me gusta esto, nada Pero, 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 papá Estoy cansado de aguantar a ustedes Llévame a la cama Pero, papá, como, papá Pero es que no puedo A la casa, llévame Es que no puedo con mi padre Es que no puedo, Antonia No puedo con mi padre Ni contigo, ni con mi hijo Que mi hijo tenía que estar hoy aquí con nosotros Cenando la noche buena Una noche buena Una que tenía que estar aquí con nosotros Y se ha ido con los amigos Claro, es más importante los amigos que nosotros ¿Cuánta más que un ropero un potrazo? Entre tú y mi hijo Estáis cagando La familia se desintegra Venga, ahora se desintegra Se desintegra Seguen yo los dos La familia se desintegra Quiero ir mal a la casa a la misma Ya lo sé Vale, ya, ¿no? Que veníamos todos muy contentos Claro, estoy contento Además, no escucháis la música No te escucháis Quiero ir mal a la casa Venga, no, que vamos para adentro Ya no aguanto más Venga, coge las maletas Que vamos para adentro Venga, papá Vengan pastores del campo Que el rey de los reyes ha nacido ya Vengan pastores del campo Que el rey de los reyes ha nacido ya Ha nacido ya Vengan y no se detengan Que el día ya apunta Y la noche se va La noche se va Albahaca y cedrón Tomillo y laurel Que el niño se duerme Y al amanecer Al amanecer Vengan de Huelva Y de Cádiz Sevilla y Granada Malaga y jae Vengan de Huelva Y de Cádiz Sevilla y Granada Malaga y jae Malaga y jae Y antes que nadie lo adore Que siglos y flores Le van a traer Le van a traer Albahaca y cedrón Tomillo y laurel El niño se duerme Y al amanecer Al amanecer Y dale a Julio Romero Caballo de paso Y su mula de andar Y dale a Julio Romero Caballo de paso Y su mula de andar Y su mula de andar Con bandero y guitarra Iremos cantando Por el olivar Por el olivar Albahaca y cedrón Tomillo y laurel El niño se duerme Y al amanecer Y al amanecer Hay navidad andaluza Turrón y alfajores No habrán de faltar No habrán de faltar Mientras la luna gitana Se muere de ganas De participar Albahaca y cedrón Albahaca y cedrón Tomillo y laurel Que el niño se duerme Y al amanecer Ay, qué pedazo de habitación Carmela Toma, toma Guárdalo para ahí Hombre, por Dios No me digas No me digas El pedazo de habitación Que te he conseguido Y esto si lo juntamos Con el salón Vamos, ya es para tirar cohetes No me digas Vamos a pasar Antonia La mejor No se buena Del mundo De nuestras vidas Ya, pero mira a tu padre Ahora no va a querer Vas a cenar No, no No haga guarrería No, no, pero papá No, pero no te vayas Poné ahora A ver la televisión Que se nos va a hacer tarde Para comer Arreglate un poquito Lo que sea Que se nos va a hacer tarde Para comer No haces guarrería Hasta que pierdas Hasta que no quede No, no, déjalo Déjalo, papá No, no Cienamos tuyo Y solo, cariño Por favor Déjalo él Con esas cosas antiguas Que le gustan ¿Qué más te da? No puedo ¿Qué más te da, Manolo? No, es que me la da Ay, es que papá Ay, 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 ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué has visto? Un fantasma Un vampiro Alguien de Hacienda ¿Qué es lo que has visto? No ¿Qué grito? Una braga Una braga Una braga Hombre ¿Se puede saber qué es esto? Hombre, pues evidentemente Si lo miramos bien Por un lado Por otro Yo diría Que una guitarra española no es ¡Manolo! Que estas bragas no son mías Pues si no son tuyas Pues esto tiene que tener una explicación Porque si tú te la has encontrado ahí Esto es tuyo, ¿no? Si te la has encontrado Pues tiene una explicación Y yo te voy a dar la explicación Manolo Porque si esto no tuviera una explicación Yo te la podría dar Pero como tiene su explicación Pues yo te la doy Y entonces yo te daré la explicación De por qué esas bragas estaban ahí Y a ver qué explicación Le doy yo a estas de las bragas ¿Qué? ¿Qué? Son mías ¿Qué qué? Estos son mías A mí me gustan mucho las lencerías finas Son mías Y además me las pruebo Y quedan estupendamente Te voy a dar una sorpresa Cuando estas no se lo... Mira, mira Verás tú Mira, me las voy a poner por encima Mira, no quedan bien Dale la razón que no la tengas Qué gracioso, papá Mira, Manolo, ¿eh? Me va a dar un soponcio Me va a dar un soponcio ¿No te gusta? Pero mira, antes de que me dé un soponcio Te pego un guantazo Que te dejo la cabeza mirando pantequera, Manolo Vamos a ver Manolo, no te vengas abajo Papá, cállate tú Y no te vas a excusar Deja a tu padre Deja a tu padre que está con sus cosas Esto era un regalo que yo te iba a hacer pa' ti Me voy a cagar un soponcio ¿Para mí? Sí Un regalito pa' ti Digo yo, esto va a ser pa' mi Carmela de mi vida Un regalito pa' ti Tú me ves a mí Lo que pasa es que no me ha dado tiempo ahora Tú me ves a mí Cara de tonta Échale mano Manolo Mirándote de cerca Un poco, sí Manolo, dale la caída Manolo Papá Te juro Que te mato, ¿eh? Pero, pero, vamos a ver Pero si es un regalo Pero si es un regalo Si es un regalo que yo te iba a hacer a ti Papá, por tu culpa Papá, por tu culpa Papá, papá, por tu culpa No le pegue Papá No le pegue Mira, Manolo, que te mato, que te mato Por favor, vente No le pegue La perdió respeto a él No venga más a la casa Nunca más Te da cuello o no? Que ya estamos en pago Ole, ole, la noche buena Los guitaritos cantan Al ladito de la candela Y esa tortera de Pascua Casi a mi mamá reye Que a mí me sabía amare Que a mí me sabía amare Y a caramelo y a miele Ay Y esas torteras de Pascua Casi a mi mamá reye Que a mí me sabía amare Que a mí me sabía amare Y a caramelo y a miele Y esas tortitas de Pascua Casi a mi mamá reye M abre mi madre Que ya estamos en paz, ole ole la noche buena, que ya estamos en paz, ole ole la noche buena, los gitanitos cantan, malaitos de la candelabra. Que me gustan los chichines y la pandereta pase con paz, que me gustan los chichines y la pandereta pase con paz. Para cantarle yo al niño con brillas mares en el portal, para cantarle yo al niño con brillas mares en el portal. Que ya estamos en paz, ole ole la noche buena, que ya estamos en paz, ole ole la noche buena, los gitanitos cantan, malaitos de la candelabra. Que ya estamos en paz, ole la noche buena, los gitanitos cantan, malaitos de la candelabra. Que ya estamos en paz, ole la noche buena, los gitanitos cantan, malaitos de la candelabra. Que ya estamos en paz, ole ole la noche buena, que ya estamos en paz, ole ole la noche buena, los gitanitos cantan, malaitos de la candelabra. Que ya estamos en paz, ole ole la noche buena, los gitanitos cantan, malaitos de la candelabra. Que ya estamos en paz, ole ole la noche buena, los gitanitos cantan, malaitos de la candelabra. Cariño, cariño, te he dicho ya que tengo una explicación. Mira Manolo, tus explicaciones me las sé de memoria, te digo una cosa, es la última vez, la última vez. Como te líes con otra Manolo, te pido el divorcio. Pero vamos a ver si ha sido la primera vez. ¿Qué primera? ¿Y las gemelas del circo? Bueno, las dos, las segundas, bueno tres, porque las gemelas cuentan dobles. Yo ni una más, ni una, ¿eh? Vale, vale, Carmela, te lo juro, mira, palabrita del niño Jesús, ni una más, que me parta un rayo si te miento. Bueno, que me toque la lotería si te miento. Mejor. Buenas noches, ¿los señores van a cenar los dos solos o estáis esperando a algún persona más? No, vamos los dos, pero éramos cuatro, lo que pasa es que venimos dos nomás, porque mi padre y mi hijo no han venido, mi padre, mire usted, mi padre ha liado una, ¿qué quiere usted que le cuente? Mi padre, pero un panorama, bueno se ha quedado en la habitación, no puedo con él, no puedo con él, y mi niño, que en vez de venirse con nosotros, como es lo normal que se venga un niño con los padres no se buena, pues ha ido con los amigos y nos ha tirado. Y ahora estamos, mi mujer y yo, nomás, en vez de cuatro, las familias unidas, dos, dos nomás, estamos aquí los dos y eso es lo que vamos a hacer. Perdón, mire usted la cara, mire usted me ha visto a mí con cara de interesarme algo en lo que usted me está diciendo. Yo no. Por favor, por favor, disculpen a mi camarero, disculpen a mi camarero, que es que tiene menos tacto que Belén Esteban en Sálvame. Bueno, no, no se preocupe, porque mi marido también tiene la mala costumbre de contarle su vida a todo el mundo, estamos en paz. Es verdad, una preguntita, ¿podrían llevar comida a las 666? Es que está mi suegro allí solito y no sé si hace nada. Hombre, por favor, señora, faltaría más inmediatamente, se lo arreglo. Nino, Nina, a ver, aquí inmediatamente los dos. ¿Qué tiene ustedes, don dueño? Uno de los dos, que lleve inmediatamente una cena completa a la habitación 666, es decir, 666, 666. Ahora mismo. Yo voy, yo voy. No, yo voy, que quiero quitarme la gente un rato de medio. Oye, Nino, que voy yo. Oye, que me tiene como una gorra, me tienes tú una gorra, el dueño, con los tres. Ni gorra, ni gorra, déjate de gorra, no tienes ni gorra, ni tenés nada. Ah, pero si yo la llevo antes, ¿qué? Que vas, llevas tú antes, ¿qué vas a ver? Este 25 de diciembre... Cambio mi bulería por una guaracha buena, tu solea por la mía. Mi guitarra por tu pena. Te cambio mi bulería por una guaracha buena, tu solea por la mía. Mi guitarra por tu pena. El moreno de tu carne, lo cambio mi bulería por una guaracha buena, tu solea por la mía, mi guitarra por tu pena. El moreno de tu carne, lo cambio por mi alegría, tu cintura por mi baile, tu caricia por la mía. El moreno de tu carne, lo cambio mi bulería por una guaracha buena, tu solea por la mía. El moreno de tu carne, lo cambio mi bulería por una guaracha buena, tu solea por la mía. Y lo cambio mi bulería por la mía, tu caricia por la mía. Y lo cambio mi bulería, lo cambio mi bulería por una guaracha buena, tu solea por la mía. Y el moreno de tu carne, lo cambio por mi alegría, tu cintura por mi baile, tu caricia por la mía. Y ya pues no lo cambió Yo debía cambiar de veras Los ritmos del corazón Sobre mi corcha desea Sobre mi corcha desea Te cambio mi bulería Por una guaracha buena Tu solea por la mía Mi tarda por tus penas El moreno de tu canero Cambió por mi alegría Tu cintura por mi baile Tu caricia por la mía Te cambio mi bulería Por una guaracha buena Tu solea por la mía Mi tarda por tus penas El moreno de tu canero Cambió por mi alegría Tu cintura por mi baile Calicia por la mía Nieto Jorge, Jorge Soy el abuelo Tráete la cintita Esta bolita que tiene con los disquitos Pa' escucharlo Porque estoy aquí y me aburrido Y espero que venga pronto Lávate los pies, hijo mío Pero no sé No, no la traigo a mí No, me la ha dicho a mí No, me la ha dicho a mí primero No, le he traído la cena No, no la ha dicho a mí Por favor No, no, no ¿Qué has dicho a mí? No, no la ha dicho a mí No, no la ha dicho a mí No, no la ha dicho a mí ¿A qué viene? Aquí tiene usted su cena No se puede aguantar Que la disfrute No hay ni un euro para ustedes Que la disfruten Está la cosa muy mala Yo no me meto estos días a la mano ni en el bolsillo ni en la laca. No peleaste. Que por culpa tuya me he quedado sin plopida. La has liado. Esta, esta te la guardo. Vaya de al lugar que no hay plazo en España. Lo vaya a romper todo. Por favor. No se puede montar en trato de una forma así. Que padezco del corazón. Tengo el corazón como los dibujos animados. Y no hace por... Es que me ha asustado por lo de mi madre. Dime, niño, de quién eres todo vestido de blanco. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra. Y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra. Y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra. Y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra. Y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. Y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra. Y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra. Y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. María Jiménez Nabejo Es que estás porrada Yo estoy en el quinto Hola, por favor Hola, hola Recepción Sí, estoy en apuro No estoy muy mal, muy mal Había una cantidad de cintas De esta de la televisión Y ha habido un escape De una de las cintas Que está filtrado por otra parte Y entonces estoy liado aquí Parece una momia, por favor Bajad y ayudadme 404, habitación No lo vayas a perder Por favor, doy Va, va, ¿no? ¿Quién hablo? El botón Hombre, va, va, va ¿Cómo te llamas tú? Anteñito, ¿no? Bueno, va, un momento Va, tú, un momentito Es que estoy muy mal Estoy forrado Estoy como en Egipto Como si fuera hecho un robo allí En Egipto ¿Que no me entiende lo que hablo? Bueno, no importa Abaja, ¿no? Bien, te espero Lerá, llerá Vá. ¡Vá. Música Que yo la he visto lavando en el agua Con el pelo dorado y las altas marillas Llené el espejo de ríos Y a su divina estampa la vía en marilla Y el sol que ilumina su cara de cielo La mujer más bella que allí nunca vieron Que trajo este mundo Y el niño bebió Y para ser vano Nos trajo su corazón Y nos trajo su corazón Que yo la he visto tendiendo la ropa Fina y delicada sus manos de mares Y el niño la mira y mira Pa' que se quedó el mío quiere que le cante Y el sol que ilumina su cara de cielo La mujer más bella que allí nunca vieron Que trajo este mundo y al niño bebió Y para salvarnos Nos trajo su corazón Ay, nos trajo su corazón Y ella viene caminando Y ella viene caminando Por la verita del puente Y el niño coge su mano Y San José de repente la ve Y como buen cristiano Le besa su blanca frente Y al niño coge en sus brazos La Virgen María Sus manos desean La luz de sus ojos Calumbran la vereda Por donde pasaban pastores y huelles Aquí vienen a ver al niño Los reyes de oriente La Virgen María Sus manos desean La luz de sus ojos Calumbran la vereda Por donde pasaban pastores y huelles Aquí vienen a ver al niño Los reyes de oriente Hay que vienen a ver al niño Los reyes de oriente Pero bueno, abuelo, por Dios, ¿qué le ha pasado? Ya veo que ha llamado a recepción Para que le eche una mano, ¿no? Es que me ha traído esta cinta Ay, sí, sí, sí Ya veo que está usted en cinta Y es que me lo estoy llevando todo de golpe Mira, escucha, escucha este Es que te escucha Espera, vamos Vamos a echar una manita Bueno, abuelo, que hace Que me ha puesto esta manita De la boca, ¿no? Conmigo eche una mano, hombre Ponte, ponte a la derecha Ponte a la derecha Por Dios, que se parece un salamarele A ver qué va a poner padre los dos A ver qué va a poner padre los dos Que yo no pese una noche más buena Va a pistear la abuela Va a pistear la abuela Me voy a cagar en tus muelas Cobarde ¿Por qué haces estas cosas? Por el abuelo Yo quiero noche buena Yo quiero vivir más Una limonita Quiero que me deis Para la gente provee que están en Belén Que están en Belén Que están en Belén Y una limonita Quiero que me deis Y una limonita Quiero que me deis Para la gente provee que están en Belén Que están en Belén Que están en Belén Y una limonita Quiero que me deis La vieja en Belén En Dios su manto Que penilla Y que dolor Para el salvado Para su hijo De las manos De un traidor Y una limonita Quiero que me deis Para la gente provee que están en Belén Que están en Belén Que están en Belén Una limonita Quiero que me deis ¡Salud! ¡Yapa! ¡Muera! 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 Con la cara de José, lágrima de amor brotaba, por la cara de José, lágrima de amor brotaba. Dime, pastorcito, dime a dónde vas, que eres chiquetito y te perderás, que eres chiquetito y te perderás. Está en el trail, echa la cuna, donde el niño en su duerme, que por nunca haber en ella, un pie sobre el otro tiene, que por nunca haber en ella, un pie sobre el otro tiene, yo una limonita quiero que me dé, para la gente prove que están en Belén, que están en Belén, que están en Belén, una limonita quiero que me dé, y una limonita quiero que me dé, para la gente prove que están en Belén. Te lo juro, Carmela, ¿eh? Ese geniecillo de tres al cuarto que dice que nos va a conceder el deseo de mantener a la familia unida, me está volviendo loco, me está amargando la noche, vamos. No, Manolo, lo que pasa es que trabaja demasiado, y te lo he dicho, no se puede trabajar tanto, pero si es que te estás volviendo loco, pero loco, 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 tú te oyes, Manolo. Pero loco no, vamos, es que me ha hecho de ver cosas que yo no había visto antes, y entonces lo que voy a hacer es hacer alguna de las que él me ha dicho. Una de ellas es rectificar, porque he de sabio rectificar, y voy a darle libertad a mi hijo, y otra es hablar con mi padre, que hace mucho tiempo que no hablo con él, y lo voy a hacer eso. Bien, Manolo, a mí eso no me parece mal, porque estamos en noche buena y en un buen momento para cambiar. Borro ni cuenta nueva, año nuevo, vida nueva, todo eso. Pues lo voy a hacer ahora mismo, más vale tarde que nunca, pero vamos, ahora mismo. Ahora. Ahora, ahora mismo. Pero vamos a ver, ¿dónde vas, alma de cántaro? Voy a ir a la habitación de mi padre a hablar con ella, a pedirle perdón. Ahí voy. Pero Manolo, Manolo, por favor, Manolo, y la cena, Manolo. Mira, este es mucho rollo con que quiere la familia unida, para arriba, para abajo, y aquí estoy. Cenando sola. Vamos a acordar. Vale. Pajarillo, pajarillo que está ahí en el campo gozando el amor y la libertad. Y decirle a aquella que quiero que venga a mi rea por la madrugada. Que mi corazón se lo entrego al momento que llegue, cantando las penas que he pasado yo. ¿Qué he pasado yo? ¡Olé! 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 ¡Viva Andalucía! A la puerta. A la puerta de un rico avariento llegó Jesucristo. ¡Viva Andalucía! 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 ¡Viva Andalucía en voz del estudio que va a terminar tu carrera cuando tus nietos se jubilen! ¡Qué felicidad! ¡Vamos, vay aPadra! ¡Ahhh! ¡Vay aPadra!! ¡εί a Pathra! Es que no me respeta, es que este niño no me respeta, Carmela, es que no me respeta. Y ustedes me respetáis a mí, después de tantos años... Vale, ¿alguien quiere que le peleen una gambita? ¿Una gambita? Una gambita. A este, por tu culpa, a este le voy a pelar yo, pero a la cabeza. Mira, te lo juro, la cabeza es lo que te voy a pelar. Mira, aquí, jura, interno, más interno a un colegio interno. Como yo me llamo, Manuel. Te recuerdo que ya no soy un niño, ¿eh? Un niño. Mientras que tú estés viviendo aquí debajo de mi teso, tú eres un niño. ¡Oh, oh! Un niño o niñato, vamos. Ya lo que me faltaba ya, vas un techo y dices. Sí. Dentro de poco cojo yo y me voy de tu casa. ¿Cómo que te vas a ir? A vivir a un piso de alquiler. Que estoy harto ya de ti, que estoy harto de ti, que estoy harto, que estoy harto. ¿Pero dónde vas? Cariño. Nico, ¿pero dónde vas? ¡Manolo! Pero ven para acá, es que me falta respeto. Pero vamos a ver, tú mucho que le ibas a dar libertad, que ibas a cambiar, que patatín, que... Bueno, es que, bueno, ha sido él. Ay, qué cruz, Dios mío, qué cruz más grande. Pesado, ¿eh? Pesado, júper. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Cuando se asoma diciembre, por estas tierras morenas, resuman sus callejones y cumplillas de noche buena. Y el pueblo se vuelve dulce de polvoro de candela. Y el arma es de cascabel cuando la samba suena. Y la estrella que reluce sobre el negro tercio pelado. Ha venido padecino que brotao. Le decía en su seno, su seno, su seno, su seno. Le decía en su seno, su seno, su seno, su seno, su seno. La tierra se vistió barmiño y le dio cariño al niño de Dios. Le decía en su seno, su seno, su seno, su seno. Ay, como lo hacen los gitanos, cantando, 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 cantando. Le decía en su seno, su seno, su seno. Le decía en su seno, su seno, su seno, su seno. Le decía en su seno, su seno, su seno. No llego en el cielo Que llamaría para yo no es contado Ay, veloción Ay, veloción Abuelo, ¿qué te ha pasado, corazón? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha pasado? Escúchame, que estás hasta chababote, ¿no? No, que no quería aprender esto de golpe Estas tintas Y ahí, Juan, es lo que he aprendido Me he tirado, pues, nueve horas ¿Tú sabes que es lo fuerte? Sí, que es fuerte Que miro a mi padre y le he dicho directamente Que me voy de casa, que ya no aguanto más Que me he enamorado, mi padre por lo visto no entiende Que yo me he hecho una novia Y yo vengo a que tú me digas a mí qué es lo que puedo hacer Y dame una explicación, dame un consejo Pero yo te digo una cosa, yo te hablo a ti como nieto mío Que tú eres un fenómeno Pero no soy yo, no soy yo Pero te digo una cosa, ¿qué consejo te puedo dar? Tú nada más que tienes que hacer, si te gusta Háblale con cariño Es que es vige, es vige Es vige, pues, cántale una saeta Claro, si es vige y cántale una saeta, claro ¿Qué vas a hacer? Ahora, escúchame Tú tienes que teñarla, llevarla a bailar Enséñame a bailar tú, ¿eh? Sí, bueno, yo no bailo mucho A ver, tú puedes hacer una cosa Y una cosa así A ver, tú la de frente Tú la pones ahí, a ver tú Pones así Hasta así, ¡eh! Más para allá, ¡eh! Va ahí Es una cosita así, ¿no? Sí, un momento Un poquito así Así, un poquito Eso es muy complicado, huele, eso no lo hago yo Soy un hecho cubano Nadie me baila contento Y tú la haces así Y después la coges de taja La coges así La traguina tiene despacito Te la rozas un poquito Y le coges el pecho, ¿no? Tienes la mano muy larga tú, ¿eh? Espérate Tú hazlo así Un poquito Le coges así Y te vas por un lado Ahora, un, dos, tres Ahora Ahora para acá Un, dos, tres Esto es mortera, ¿eh? Yo no Porque a mí me gusta la música Del Shumba Shumba Tienes que trainarla Tienes que trainarla Si no, no es de nada Entonces dirá Este no me hace caso Este me retiro yo de Total Que ni mi padre ni nadie Que yo Eso es lo que yo más quiero ¿Tu padre qué edad tiene? Mi padre tiene 38 para 25 Está en el desarrollo, ¿no? Está en el desarrollo Le está haciendo la barba ahora por el codo Porque le da envidia Le da envidia La de tuya La de tuya Envidia y tu VD Eres en Mir Dinamarca, tú Porque eres un fenómeno Ahora Aunque tú te eches un rollo No, no quiere decir Que sea buena gente Lo que hay que ver Que te quita la ilusión Que tú has visto un guayabo Tiene la cara de una medallita Es la misma corbata Lo que pasa es que Esta queda más chintita Pero fuera parte de eso Échale cariño Échale ahí Hablale con ella Venga, vente conmigo Y tú te la llevas en desea Bueno Que me voy a buscarla Otra vez te va Me voy porque Porque estoy deseando de verla Bueno, pues voy Venga Adiós, precioso Te quiero Ten cuidado Ya nos vemos, ¿eh? Ten cuidado Música Tiene la fuente del color De su carita divina De su carita divina Un puerto viviendo En la frente de Dios Una corona divina De dolor De dolor Una corona divina De dolor De dolor De dolor De dolor De dolor El niño que está la cuna, en una truco irá Y ya viene la fuente del dolor, de su carita divina De su carita divina De su carita divina, de su carita divina 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 Y aquí en el centro de su carita divina De su carita divina Y aquí en el centro de su carita divina De su carita divina Y aquí en el centro de su carita divina De su carita divina Y aquí en el centro de su carita divina Una corona de espina Quiero, quiero Una corona de espina Esto no lo aguanto más, lo hago de mi padre. Quiero que me ponga esas cosas graciosas que tienen Ese pedazo de televisión, no se puede aguantar. Y aquí en el centro de su carita divina Y aquí en el centro de su carita divina Y aquí en el centro de su carita divina Y aquí en el centro de su carita divina Y aquí en el centro de su carita divina Y aquí en el centro de su carita divina Y aquí en el centro de su carita divina Y aquí en el centro de su carita divina va a Ohio, pies coídos míos, y quitó el pie. ¿Cómo domina el idioma? Yo he hablado allí hasta dos años. Mira, esto se lo voy a dejar aquí. Sí. Vale. Ahora usted no sabe para qué es. Se puede ver por dentro. No puede intentar abrir. ¿Eh? Sí, sí, se puede intentar abrir. Pero luego ya sabrá usted para qué es. Ah, vale, vale. Yo es que me gusta hacer realidad los sueños de la gente. Muy bien, muy bien. Y ahora me tengo que marchar. Tiene el cerebro de una calculadora. Es un fenómeno. Está en todas las cosas del planeta. Tiene una cosa. Quiero ver el canazo, que es la misma televisión de España, no por nada. Y quiero verlo, que ponga unos tanguitos en las cosas. Bueno, yo me tengo que marchar, que tengo que cumplir una misión. Vale, pues nos vemos, nos vemos. Muy importante ahí en el salón de celebración. Nos vemos, nos vemos. Hasta luego. Venga, hasta luego. Te encantado de no tener. Nos veremos pronto. Adiós. ¿Otro que se va? Ay, kikiriká, no mates al pollo, déjalo engordar. Ay, kikirikí, ay, kikiriká, no mates al pollo, déjalo engordar. Ay, kikirikí, échale el país, ay, kikiriká, échale el cebollón. Cuando esté gordito la que le había dado. Un pollo y una gallina, la cosa tiene que ver, se han buscado las ruinas, al meterse en la cocina de María y de José. No saben la que le espera, la que le puede caer, los dos van a la cazuela pa' cena o pa' comer. Ay, kikirikí, ay, kikiriká, tómate al pollo, déjalo engordar. Ay, kikirikí, échale el país, ay, kikiriká, échale el cebollón. Cuando esté gordito la que le había dado. María, como es tan buena, no lo quiere ni pensar. Y mira para otro lado, y mira para otro lado, queriendo disimular. Y el niño que es muy gracioso, se bríe como un charrón. Y al ver la cara del pollo, porque estamos en Navidad. Ay, kikirikí, ay, kikiriká, tómate al pollo, déjalo engordar. Ay, kikirikí, échale el país, ay, kikiriká, échale el cebollón. Cuando esté gordito la que le había dado. Ay, kikirikí, ay, kikiriká, tómate al pollo, déjalo engordar. Ay, kikirikí, échale el país, ay, kikiriká, échale el cebollón. Cuando esté gordito la que le había dado. Ay, kikirikí, ay, kikiriká, tómate al pollo, déjalo engordar. Ay, kikirikí, échale el país, ay, kikiriká, échale el cebollón. Cuando esté gordito la que le había dado. Ay, kikirikí, ay, kikiriká, tómate al pollo, déjalo engordar. Quiero escuchar, cante flamenco, en el canal sub, que pedazo de televisión. Es que no se puede cantar, es que no sale, no ocurre de música. Bueno, no sé, perdónenme que le moleste, hombre, pero es que estoy reventado. Mira, la fiesta de abajo me tiene bardadito perdido. Y me he venido aquí al dormitorio que está un poquito más tranquilo. Me dé a que te salude. Buenas noches. ¿Qué le pasa a usted? Que lo veo irritado. Quiero escuchar, quiero escuchar cante flamenco. Tío, harto de cinta, mira. Cinta aquí, vale, que está dos cuartos baños. Y entonces yo quiero escuchar cante flamenco. Pero bueno, pero bueno, pero usted no se preocupe. Pero usted no sabe que por internet hoy en día se puede ver cualquier actuación que te encarga tú. ¿Y quién es? ¿Internet quién es? ¿Por qué no me lo presenta? ¿Por qué no me lo presenta? Para un momento. Mira, ahí hay, mira, ahí hay un portátil. Pero usted, sienta usted que se lo voy a explicar. Sienta usted aquí. Esto es internet. Sienta usted aquí. Pero si esto es fácil. Se lo estoy viendo de noche y de día. Esto se abre. ¿Se abre? Se abre. Sí, puede abrirlo. Se abre, mire. Y usted coge, por ejemplo, y ahora mismo enciende y entra el internet. ¿Internet por qué? ¿Internet? Esto es una red que se llama. Una red. Y entonces coge usted y se mete usted en televisión a la carta. Y puede usted la actuación que usted quiera que haya visto un canarzo. Pero eso no es una carta. Eso es como si te metiera en un restaurante, ¿no? Vamos a ver. No se ponga usted nervioso. Mire usted. ¿Ordenador? Ordenador. ¿Usted quiere ver una actuación, por ejemplo? Sí. ¿Qué le gusta ver esta noche? ¿En el canarzo? En el canarzo de flamenco. Si usted entra en televisión a la carta y ve cualquier actuación antigua que haya de canarzo. Pero es que me suena muy malamente el carta. Carta que dice que está en el restaurante. Dame una de estos padres. Vamos a ver. Mire usted a mí. ¿Usted qué actuación le gustaría ver esta noche? ¿Usted se le apetece ver alguna actuación? Hombre, me gustaría ver, claro. Pero algo de flamenco, algo de cosas. Mire usted, mire usted. A ver. Entra, mete usted aquí. Entra usted. Entra usted. Dale ahí. Ahí. Y alente, alente. Ahí. Es que te la... Mira. Si me tordeo ahí, me pueden quitar la alianza. Que no. Que va a disfrutar usted con la actuación. Mira usted. Mira usted. Mira. Ya está. ¿Ha visto usted? Televisión a la carta. Internet. Canal Sur. Me permite que te dé la mano también. Ahí está. Míralo. Por favor. Viva Canal Sur. Viva Canal Sur. Chiquilla, busca a tu novio que se te pasa el arroz. Que se te pasa el arroz. Chiquilla, busca a tu novio que se te pasa el arroz. Con venas a San Antonio, igual que las puse yo. Si a mí lo mismo me da, el del trigal, la amapola. Si a mí lo mismo me da, dicen que más vale sola que estar mala compañía. Busca a Superman y hasta el cura de ayuda. Si es guapo el tobacito, que lo importante es juntar los dineros. Que yo no tengo complejos, que valgo yo un capitán. Que valgo yo un capitán. Que yo no tengo complejos, que valgo yo un capitán. Todos me tiran los dedos, pero no veo nada. Lo que ella dice es verdad, que hay más de un cantamañana. Lo que ella dice es verdad, los tíos te salen ranas y no se quieren casar. Busca a Superman y hasta el cura de Cuba. Si es guapo el tobacito, que lo importante es juntar los dineritos. Te noto muy exigente y un tanto tradicional. Y un tanto tradicional, te noto muy exigente. Y un tanto tradicional, y un rebujito de simple, no te viene nada más. De rebujitos ni hablar, que alguna vez doy el paso. De rebujitos ni hablar, como Dios manda me caso. O no me pienso casar, o no me pienso casar. Yo busco a Superman y hasta el cura de Cuba. Si es guapo el tobacito, que lo importante es juntar los dineritos. Coméntalo con quien quiera, y cambiará de opinión. Y cambiará de opinión. Coméntalo con quien quiera, y cambiará de opinión. Que un novio si es pejiguera, no es una buena inversión. Aquí no hay más discusión. Tú dices que no te casas, aquí no hay más discusión. Y si el arroz se te pasa, que se te pase el arroz. Buscamos un Superman y hasta el cura de Cuba. Si es guapo el tobacito, que lo importante es juntar los dineritos. Mira las caldotas, lo vi que canta. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por vea con la ruta. Bueno, 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 bueno. O los peces beben y beben y los clientes sin beber. Pero o sea, te acabo de contratar y ya te estás cagueando otra vez. Buenas noches de los 500 dos veces que le doy la palabra. No sé yo qué tanto, hombre. No sé yo qué tanto que va despertando a los vecinos. Usted lo que quiere que esté es disfrutar de la actuación que está moviendo esta noche que le gusta a este hombre y a mí. Hombre, y a mí también, por supuesto que me gusta. ¿Qué se ha creído usted? Entonces, déjate de tontería con esa cara que está usted extraño. ¿Para qué está usted extraño? No, no peleas aquí con el sitio. Estamos viendo eso en el Canal Sur. Sí, no estamos peleando. No pasa que le estoy diciendo que disfrute de la actuación y usted no se preocupe con las fiestas de abajo que ellos se lo están pasando. Pero muy reguete bien. Vamos a ver, la cosa que quede clara. Te ha metido la mano y lleva algo escondido. No, no, yo no llevo nada escondido. Yo lo que quiero decir es que yo también soy un fanático de verdad y sabe apreciar las actuaciones de siempre de Canal Sur. Como por ejemplo, la del Lebrijano, la de José M. Por favor, yo llevo viendo Canal Sur toda la vida. Pues ya está, pues ya se puede ver todo exactamente en internet. En la página web entra y después te mete en la televisión en la carta. ¿Y cómo está? En la televisión en la carta. No hace falta salir. ¿Cómo está el del Lebrijano? ¿Dónde está? Escuchando, escuchando la actuación en primera línea. Vamos, que está usted solo. Pero eso no es una tele, ¿eh? Otro, otro, otro. Que esto es televisión por internet. Yo quiero dar cuenta. Disfruta usted, disfruta usted con esto y no se preocupe. A ver, ¿dónde pone mordillito? No te preocupes que el ratón no está. No se lo va a comer. No, 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 el ratón está conmigo a veces la uña, mira. Está conmigo hasta torquesto a camiones en el frigorífico que lo hemos visto. Que pica más con pollo. ¡Viva el Lebrijano! ¡Viva el Lebrijano! ¡Viva el Lebriano! Granada canta el sol de la ruida enni, mientras la alambra sueña con el arroa y sí. Granada canta el sol de la ruida enni, mientras la alambra sueña con el arroa y sí. Y a la entrada de Granada, calle de los herraores, hay una fuente famosa con veinticinco faroles. Me gusta vivir en Granada porque me gustaba a mí la campana de la vela cuando me voy a dormir. Y a la entrada de Granada, calle de los herraores, hay una fuente famosa con veinticinco faroles. Pensamiento tiene el darro de casarse con genis y la andadito de doce. Plaza Nueva y Sacatín, a la entrada de Granada, calle de los herraores. Hay una fuente famosa con veinticinco faroles. Granada canta el sol de la ruida enni, mientras la alambra sueña con el arroa y sí. Granada canta el sol de la ruida enni, mientras la alambra sueña con el arroa y sí. Y a la entrada de Granada, calle de los herraores, hay una fuente famosa con veinticinco faroles. Granada canta el sol de la ruida enni, mientras la alambra sueña con el arroa y sí. Granada canta el sol de la ruida enni, mientras la alambra sueña con el arroa y sí. Y a la entrada de Granada, calle de los herraores, hay una fuente famosa con veinticinco faroles. Granada canta el sol de la ruida enni, mientras la alambra sueña con el arroa y sí. Granada canta el sol de la ruida enni, mientras la alambra sueña con el arroa y sí. Granada canta el sol de la ruida enni, mientras la alambra sueña con el arroa y sí. Granada canta el sol de la ruida enni, mientras la alambra sueña con el arroa y sí. Granada canta el sol de la ruida enni, mientras la alambra sueña con el arroa y sí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El niño Dios está llorando con muchas ganas, con muchas ganas. Su madre lo está durmiendo con una nana, con una nana. Si para venir a Belén, si para Belén llega, los zagales de la ovea. Si para Belén, si para llegar a Belén, los pastores de Jerusalén. ¡Gracias por ver el video! 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 Buscando angelitos que sepan cantar Para ser un coro de campanilleros Que canten y bailen por la Navidad Ya están aquí las puntillitas Venga que están frescas, que tienen un montón de hierro Que están estupendas ¿Qué hay, problema? No, vamos a ver Esos son puntillitas ¿Esto qué es? ¿Esto es una puntilla? Pues eso qué es Puntillita Puntillita, muy bien, estupendo, feliz Navidad ¿Quién me ha pedido el solomillo al whisky? Yo quería el solomillo al whisky Pero me va a dar whisky, al solomillo te lo pongo yo Aquí tiene el solomillo Echa el whisky ahí Pero vamos a ver, no te me acerques mucho al fuego Porque te me ha flambeado mucho Eso es verdad De todos modos te digo una cosa Si no quieres solomillo al whisky Te pongo huevo a la flamenca, tú mismo Huevo a la flamenca Prefiero el whisky al solomillo Es que es altura de gente Os voy a leer la carta a ver si algo os gusta Es altura, hijo, qué Navidad me estáis dando A ver, pelusa de ombligo en té Qué pesado Peluga de ombligo en té Pura, arabe de camello Los tres quesos Esto da mucha fe Yo no lo aconsejo Rollito de medianoche con carabineros A usted le gusta mucho a las mujeres Sí Un montón Y luego Uff, qué pesado, eh De verdad Luego tenemos De postre Fresa con nada O nada con nueces ¿Qué? Yo nada con nueces ¿Nada con nueces? Totalmente ¿Vienen las puntillitas? Sí, sí, sí ¿Entonces no hay ningún problema? Ninguno Dile, ya qué jarkita Que vieja la pandereta Viejosos son contagiosos Pero resuena hasta quieta Como un chiquillo nervioso Como un chiquillo nervioso Oye su cantar Oye su cantar Oye su cantar Un milagro hermoso Sobre la Navidad Mira, mira, mira Llorito de brillo Mira, mira, mira Que me despoja Mira, mira, mira Sobre la Navidad Mira, mira, mira Que hay una estrella fugaz Solo un milagro sencillo Que alumbran la Navidad Solo un milagro sencillo Que alumbran la Navidad Que se fue el ramo de acervo Otras doce meses cautivo Que se fue el ramo de acervo Otras doce meses cautivo Pero en un brote de acervo Pero en un brote de nuevo De punta alegre y activo De punta alegre y activo Qué raro, qué raro Es de punta alegre y activo Es de punta alegre y activo Morir a mirar que hay una estrella fugaz, solo un milagro sencillo, que alumbrar la Navidad. Solo un milagro sencillo, que alumbrar la Navidad. Que lejos, los villancicos, quedaron en la memoria. Que lejos, los villancicos, quedaron en la memoria. Pero entre grande y chico, sacan entera la historia, sacan entera la historia. Canta sin cesar, canta sin cesar. Canta sin cesar, un milagro en gloria de la Navidad. Mira, 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 lo hizo de la Navidad. Mira, te lo miras, que me despois pas. Mira, 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 sobre la Navidad. Mira, mira, te hay una estrella fugaz. Son los milagros sencillos, son los milagros, son los milagros, son los milagros, son los milagros sencillos, que alumbrar la Navidad. Ay, Paco, ¿qué cojones llevo? ¿Dónde vamos, hijo? Usted se agarra bien de mis brazos cuando usted ve más malamente que un moro mojado en alquitrán. Ah, por el pavo, que ya se lo ha dicho usted dos veces, don Manuel. Es necesario subirnos en ese cacharro. Pero si no hay más remedio, tenemos que subir allí, hombre, que ya se lo ha dicho usted. Pero tengo mucho miedo, Paco. Tengo miedo, pero si eso es, mira, eso se sube uno y eso es lo más normal del mundo. Como si estuviera en la feria, en las calesitas, pero congelado. Ay, qué láctima. ¿Y allí es donde está la tienda de pavos de marro? Allí está la tienda. Ay, Paco, ahora que me estoy acordando, ¿tras traído el frog fry eso? Pero frog fry eso, ¿qué es lo que es? El frog fry es una especie de bonobús que hace falta para entrar en estos cacharros diabólicos. Mira, ya lo único que sé es que trae un viejo del brazo que es más pesado que un collar de melones. Y que me tiene ya muy alto, hombre. No me riña, Paco, no me riña. No te voy a riñir, hombre. ¿Dónde? ¿Dónde nos tenemos que montar? Ahí es, en el telecilla este. Y, Paco, un goje más grande. Ay, pero, Paco, ¿eso qué es? ¿Un tele qué? ¿Telegabina? ¿Telegabina esta? Ay, 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 Paco, y ahí tenemos que ir a por el pavo, hijo. Claro que tenemos que ir por el pavo, hombre. O por el pollo, lo que haya. Bueno, por el pollo sí son los mismos. No, ¿tú sabes lo que le pasó a un amigo mío? No. Un amigo mío parado y era muy aficionado a las peleas de pollo. Pero muy aficionado. Y todo el dinero que cogía durante el año lo guardaba para cuando venían las peleas de pollo. Y se fue el tío a una pelea y estaba al ruedecito ese adonde pelean los pollos. Ese pelean los pollos. Y al que estaba allí le dice, oye, mira, que yo estoy parado y tengo 20 mil duritos aquí para gastármelo en la pelea, pero oriéntame un poco, hombre, por tu madre. Y le dice el otro, el bueno es el de las plumas blancas, el de las plumas negras, no. Y apostó los 20 mil duros al de las plumas blancas. Claro, claro. Y cuando empezó la pelea, mira, el pollo de las plumas negras le pegó un picotazo al otro aquí y lo dejó tieso. Qué lástima, qué lástima. Y le dice este, coño, no me dijiste que era bueno, era el de las plumas blancas. Dice, ser bueno, el otro es un criminal, coño, no ves que es un asesino, cómo lo ha matado, hombre. Pues eso es lo que tú eres, un criminal, Paco. No, criminal, me convení contigo si soy un criminal. Porque yo pensé que esto era el papamóvil. Que se suba usted ahí ya, hombre, de una vez, a echarle una mano a este, hombre, a este favor. No puedo. Venga, hombre, ya para arriba. Venga, no es posible, de tanto miedo, de tanto miedo. ¿Qué va a pasar, hombre? Tanto miedo. ¡Ay, nena, que se calle usted ya! ¡Venga usted el mitio aquí, hombre! Fuentele, fuentele, donde viva el mundo el niño Manuel. Fuentele, fuentele, donde viva el mundo el niño Manuel. Fuentele, 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 fu Y hoy está despiertando David Trianas, y hoy está despiertando David Trianas. Fuentele, fuentele, donde viva el mundo el niño Manuel. Fuentele, fuentele, donde viva el mundo el niño Manuel. Guitanitos de la Cava, guitanitos de la Cava, cántale al niño y baila gitana. Guitanitos de la Cava, guitanitos de la Cava, cántale al niño y baila gitana. Guitanitos de la Cava, guitanitos de la Cava, guitanitos de la Cava. Y hoy está despiertando David Trianas, y hoy está despiertando David Trianas. Fuentele, fuentele, donde viva el mundo el niño Manuel. Fuentele, fuentele, donde viva el mundo el niño Manuel. Fuentele, fuentele, donde viva el mundo el niño Manuel. Vuelve, 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 donde viva el mundo el niño Manuel, vuelve, vuelve, donde viva el mundo el niño Manuel, vuelve, vuelve. Vuelve, 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 donde viva el mundo el niño, vuelve, donde viva el mundo el niño. Arzón de la pandereta, arrulló de los tambores, arrulló de los tambores. Arzón de la pandereta, arrulló de los tambores, arrulló de los tambores. Arzón de la pandereta, arrulló de los tambores, arrulló de los tambores. Arzón de la pandereta, 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 arrulló de los tambores. La pandereta, arrulló de los tambores. Arzón de 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 la pandereta, arrulló de los tambores. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Paco! ¡Qué porrazo más grande me la ha dado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pero! Se lo estaba diciendo usted, don Manuel. Pero si es que es que es con lo que nos ha costado subir en este cacharro y lo prontísimo que hemos bajado los dos. Don Manuel, si hemos bajado rojando. Se lo estaba diciendo usted que Teresilla no, ¡Para, pa! Pero se me olvidan las cosas con los años. Pero es que es lo que yo no me explico, Paco. Pero, ¿pa' qué hemos ido tan lejísimos? Pues hemos ido, porque los pavos han subido mucho. ¿Pero el pavo? ¿A cuántos? A cuatro mil pesetas al kilo. ¡El pavo de carne! Pero el pavo de carne no, el de marmo. ¡El pavo de marmo! ¡Ay, ay! Mira que si nos viera tu mujer ahora aquí ha de día a día. Pues mi mujer sabe lo que ha dicho, que en cuanto llegue a Sevilla, que me deja. ¿Que te deja? Bueno, que me deja para tranca, para la puerta, porque estoy cogelado. ¡No me lo creo! Que estoy cogelado. Pero una cosa que te digo. Nosotros no hay... ¡Hombre! ¡Hombre, por favor! ¡Hombre, por favor! ¡Hombre, por favor! ¡Hombre! 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 ¡Hombre, por favor! ¿Dónde hay por aquí un taxi? ¡Un taxi! ¡Un taxi por aquí, no! ¡Un taxi sabe usted dónde hay! ¡Un trineo, hombre! ¡Un taxi va de aquí, hombre! ¿Ustedes dónde hay un trineo? ¿A dónde? ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Otra vez un trineo! ¡Ay, a vos! ¡Oh, su padre mío, qué bien! ¡Ay, me alegro mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena, señorita! ¡Ven a beberla! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Liño, liño! Van los pastores de fiesta Caminito del portal Van los pastores de fiesta Caminito del portal Mira que te mira la estrella, la estrella Mira que te mira mirando la mar La noche se pone clara Y la estrella que los guía No sabe por qué se paran Para cantar la albecía Bailando y tocando, cantando a compás Copillas alegres de la Navidad Los flamenquitos en Navidad Le regalan al niño chiquito que está en el altar Del huerto la hoja, del campo la urella Y a esa panita y a rompimelo Y a rompimelo hay menta y miel Ya le llevan al rey de los cielos Mantilla, pañuelos, fajita y corsé Porque vienen los fríos de enero Y está casi en cuero el niño Manuel Ya las claritas del día Ponen luz en el portal Canta que te canta su niño María Canta que te canta cantando lenta José ha visto que su vara De nardo está florecita Y azucena en la cara Se le pintan amarillas El buey y la mula le dan su calor Al rey de los reyes que no se nació Los flamenquitos en Navidad Le regalan y al niño chiquito que está en el portal Del huerto la hoja, del campo el laurel Y a catarillos de rompimelo Que da rompimelo de menta y de miel Y ya le llevan al rey de los cielos Mantilla, pañuelos, fajita y corsé Porque vienen los fríos de enero Y está casi en cuero el niño Manuel Ya le llevan al rey de los cielos Mantilla, pañuelos, fajita y corsé Porque vienen los fríos de enero Y está casi en cuero el niño Manuel Paco, pero por qué hemos venido aquí tan lejos Tío, porque llevamos una vida muy perra Y no tenemos más remedio ¿Qué vamos a hacer? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 si es que yo por aquí no ando bien. Usted no anda bien ni con una paga en el bolsillo, hombre, a Manuel. Ay, mira quién ha venido a vernos. Ah, Hermani, mira. Anda, Hermani haciendo la primera comunión. Adiós, Hermani. Hasta luego, después nos vemos la boda. Ay, Paco, no me lo querrás creer, pero qué dolor de culo llevo, hijo. Dios mío, pero si se lo estaba usted diciendo, que nosotros no teníamos que haber venido aquí. ¿Pero por qué hemos venido aquí? Porque tenemos que ir por el pavo, que se le ha antojado a esta gente de comerse el pavo. Pero el pavo hay que encontrarlo en la nieve, ¿eh? El pavo se tenía que haber quedado en el vizo, que es donde nació. ¿Y entonces por qué hemos venido aquí? ¿De qué son los pavos? Porque los pavos de aquí son de mármol. Y entonces se lo tendrán que comer con cinceno, con tenelado. Yo tengo seis bombonas de butano para ponerlo tierno una más, ¿sabes? La madre que los parió. ¡Qué noche buena! Despacito, despacito por aquí. Regálame tu risa Enseñame, enséñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que en mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi corazón Pintas de color en mi mañana solo tú Y así lo harás Y así lo harás Que sepa el mundo entero Que tu voz Que tu voz guarda un secreto No mencione en mi corazón No mencione tu nombre que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi corazón Pintas de color en mi mañana solo tú Mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Sanose buena gitana! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá los huevos de verdad! ¡Vamos allá! ¡Descubiré! Pero la subiré Pero la bajaré Por encima de los árboles Anda a venirle a tu madre que te empapeles, que te empapeles, porque los he empapelado, nadie los quiere, nadie los quiere, anda a vivirla a tu madre, que te empapeles, que te empapeles. Los caminos se hicieron, con aparento y frío, caminaba un ansiador, fue el ajito decía la gloria, a tu perdita madre, mi gloria, gloria recién nacido. Cuando yo soy niño, no debemos más, que con los madrones se vamos a agachar, cuando yo soy niño, no debemos más, que con los madrones se vamos a agachar. La vieja le está metiendo, y al niño que está en la cuna, la vieja le está metiendo, y al niño que está en la cuna, que en su carita le da, los deseos de la luna, la gloria, a su bendita madre, mi gloria, gloria recién nacido. La vieja le está metiendo, y al niño que está en la cuna, la gloria, 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 Anda a venir a tu mar, que te empapeje, que te empapeje Ay, porque a los empapelados nadie los quiere, nadie los quiere Anda a venir a tu mar, que te empapeje, que te empapeje ¡Ale, qué bonito de verdad! ¡Ale! ¡Vamos allá, piquillo! ¡Ale, vamos allá! Que los ojos llenos de lágrimas de la, que te caen por el canto, y me compitan este lado ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, bis, uy, uy! Ale, bis, uy, uy... ¡етуona la huapa! ¡Ale, bis, uy, uy, uy! Dis,sis, dis, 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 da, bis, uy, uy… ¡Y 그다음, desde realmente, ya no, ya no! ¡Vamos allá! ¡Ay, no! ¡Vamos allá, yay,花úa! ¡Vamos allá! ¡Ey! ¡Pasa! ¡Ey! ¡Río! ¡Ale! 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 ¡Ale la peinada de las cuentas de verdad! ¡Aquí el vecino mi casa que tiene las ojo de vea! ¡Ale la fiera! ¡Ale la paliquilla! ¡Ale la paliquilla de Granada! ¡Ale! ¡Ale los cuentos de verdad! ¡Ale la pala de infuerte! ¡La mujer! ¡Ale el caracero de la mamá! ¡Ale el caracero de la mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!